Hola amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Emma y hoy vamos a hacer esta guirnalda para adornar nuestras ventanas. Vamos a empezar por separar bien nuestra guía de pino, cuidando que todas las ramas estén extendidas y no queden huecos. Lo primero que vamos a poner es el listón. Lo vamos a asegurar a lo largo en cuatro o cinco puntos para crear unas ondas. Música Música Seguimos con las nochebuenas. Tenemos que abrirlas bien, que estén bien extendidas las hojas y las pegaremos en los puntos del centro donde amarramos nuestro listón. Música 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 Recuerden que los adornos se pueden pegar o se pueden amarrar con un alambre como ustedes prefieran. Música 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 Continuamos con las varas de cerezas grandes. Música 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 Para un mejor terminado vamos a forrar el tallo con cinta floratei. Música Así no se notará en nuestra guía y tendrá mejor acabado. Música 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 Pondremos una en cada extremo cuidando de dejar el mismo espacio en cada lado. Música Música Las esferas las vamos a acomodar entre las flores combinando los colores y los tamaños. Música 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 Pondremos el pic de follaje diamantado junto a las esferas a cada lado de la Flor central. Música 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 ¡Gracias! Los cascabeles los podemos acomodar en algún espacio vacío que encontremos, siempre cuidando que haya balance en toda la guía. ¡Gracias! Lo mismo vamos a hacer con las cerezas pequeñas, estas nos ayudarán a dar más textura a nuestros adornos. Música 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 Finalizaremos con los pájaros. Que acomodaremos en las puntas de la guía para cerrar el adorno. Música Bueno pues tal como nos lo pidió nuestra amiga Paulina, aquí está nuestra guirnalda ya terminada. No olviden darle like a nuestra página de Artisana en Facebook y suscríbanse a nuestro canal aquí en el logo que está apareciendo. Música Música Música